¡Hola! Bienvenido a este curso de francés. Todos me preguntan, ¿Cuándo nos haces una clase de francés? Pues hoy es el día. ¿Pero sabes cuál es la manera más rápida de aprender francés? Sí, obviamente, ponle un like en este vídeo. Para mostrarles que mis clases de francés son las mejores del mundo, voy a mostrarles una conversación con mi mejor alumno. ¡Vamos! ¡Hola a todos! Hola a todos, ¡¡Hola, que me llamo professor Chadoune, y vamos a aprender juntos el francés! ¡Hola! ¡Hola, oye! ¿Bueno? ¿Me escuchas bien? ¿¡¿Que?! ¿Tu m'entend bien? ¿Me escuchas bien? Sí ¿Qué? Me están escribiendo por Discord, me están diciendo ídolo Ah, a ver Me están diciendo A ver, Teig, no se puede hablar español aquí, ¿vale? Vale Bonjour, Teig Bonjour ¿Cómo se va? Eh... ¿Qué? Ah, eso es la primera lección De qué tal Ah Bien, eh, bien Es que acabo de entrar al directo Pues bien, bien, bien Así, te pregunte cómo se va Eso son las respuestas posibles Eh... Bien, ¿es vos? Alors, se dice Bien, ¿es vos? Bien, ¿es vos? Bien, ¿es vos? Ah, ¿es lo que te llamas? Ah, eh... Eric Eric, Teigamas, Eric Tu t'appelles Eric Si Très bien, Eric Et quel âge as-tu Que... 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 Que âge as-tu Quel âge as-tu Euh... 14 14 14 14 Tu as 14 ans 14 Ok, et que fais-tu dans la vie Qu'est ? Que... Que fais-tu dans la vie Je... Je suis... Estudiant Est-ce que je... Oui, je suis étudiant Très bien Eh bien, merci d'avoir été là Euh... Au revoir Et bonne journée Euh... Bonjour Bonne journée Bonne journée Eric Hum... Qu'est ? Ha 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 Juste, réponds-moi Là, là Où habites-tu ? Tu habites à Paris, je sais pas Qu'est-tu à quel âge, Eric ? Pour moi, m'acabas de parler en chino Ooooooooh Très bien, très bien Ahora, vamos a invitar a alguien muy especial Lo conocen Es argentino No es grisguien Si, chicos Llamo Farfadox ¿Pero qué ? ¿Qué escucho ? No Es la hora del examen, chicos Espero que estudiaron Ok Pré, próxima pregunta ¿Cómo se traduce Piura en francés ? . A ver si pueden responder eso . A ver Yo Siię Si Era yo Habría Dos respuestas Posibles Uuuuuu ¿lla ? si podrían adivinar que en efecto piola lo más cerca de piola en francés se dice genial eso os va a ser útil en la vida chicos es una próxima si no es una traducción exacta pero es la más aproximada que hay en francés si era un poco trampa porque supongo que muchos puse en piola pero así es vale si querían decir piola en francés pues sería lo más cerca es genial obviamente no pueden decirle oui baguette piola un francés no lo va a entender lo siento chicos pero si un francés os pregunta cómo se va y que usted pregunta y que usted responde piola pues no funciona vale aquí estamos aquí para aprender francés vale chicos no estamos aquí para aprender cosas de mierdas estamos aquí para poner francés no van a responder piola aún como tal yú van a responder genial tengo como se dice donde ok 190 aprobaron con el u se escriben así chicos donde se escriben así bonjour bonjour farfadox como se dice gente del chat o del directo en francés si los saludos en francés pues decir le chat bonjour le chat muy bien como se dice 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 como bien que queréis enseñarme acá como 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 ingresar a una conversación como empezar una conversación pero tu nombre es realmente real franco oh bueno ¿Tú te llamas Franco? ¡Oui! ¡Tres bien! ¡Tres bien, trés bien! ¿Cuál age has tu Franco? ¡Ehhh... ¡21! ¿Cómo se dice, 21? ¡21! ¡21! ¿Tú has 21 años? ¡Oui! ¡Para decirle! Sí, sí, es... ¡Oui para... para... ¡Oui, oí, 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 oí está bien eso! ¡Venta años! ¡No! Ok, heu... Pues decía, « j'ai 21 ans » ¡J'ai 21 años. ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡Franco! ¡Que fais-tu dans la vie? ¡No entendi! ¡Que fais-tu dans la vie! ¡Que fais-tu dans la vie! ¡Y eso! ¡¿Y eso que significa?! ¡What haces en la vida! ¿Qué haces en la vida? ¿No? Eso. Ahí está. ¿Cómo respondo? Aquí son las respuestas. Simplemente dice Yo estoy streamando. Yo soy streamer. Sí, streamer. Oh, eres streamer. Como yo. Yo también soy streamer. No entiendo. No. Muy bien, muy bien. Franco. ¿Dónde habitas tú? Habito en Argentina. Argentina. Oh, ¿habites en Argentina? Sí. ¿Dónde en Argentina? Ok. Eso es. ¿Dónde? ¿Dónde queda Argentina, no? ¿Dónde? En Argentina. Buenos Aires. Oh. ¿Puedes decir? J'habite. J'habite en Buenos Aires. A Buenos Aires. Bonjour, Farfadox. Comment t'appelles-tu? M'appelles-tu... Eh... Eh... Franco. Ah. ... Ah. Ah ah ah. Ah 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 ! Ah 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 ah.. Ah 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 ah. Ok Buenos días Farfa Alex, ¿cómo te llamas? Me llamas Franco Muy bien ¿Cómo te llamas todo? ¿Cómo te llamas todo? ¿Cómo te llamas todo? Franco No, 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 pues ya fecho ¿Qué edes tú Franco? Soy 20 años, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué haces en la vida, Franco? Yo vivo en Argentina ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Mentira Nos seguimos en Francia Odeu ¿Y tú? A vez ¿Qué haces en otras redes sociales? ¡Hola! Hola, Azuq. Tengo retrasado y no entendí que me estaban llamando. ¿Qué pasa? Hola, Azuq. Aquí, hablan francés. Oh, me llamo la Torre Eiffel, amigo. ¿Viste en Francia? ¿No tienes excusas a ti? Sí. No, ¿cómo que no? Estuve tres días en Francia, güey. ¿Qué voy a aprender en tres días? ¿Sabes qué aprendí en tres días? Que cuesta un montón ir hasta arriba de la Torre Eiffel, que hay un antro muy chido en frente del arco del triunfo, y que los franceses huelen feo. ¡Wow! Esas son las tres cosas que aprendí en Francia. También aprendí, bueno, un amigo mío aprendió a las malas, que si pides una baguette, te dan nada más el puto pan, no te dan un sándwich. Nosotros pensábamos que la baguette era un sándwich. Ah, no, la baguette. Aquí está directo. Estamos comiendo el desayuno, y el vato estaba con su pinche panesote de ahí, mordiéndolo. Aquí no hay nada en la baguette. Exacto. Ah, así estaba el vato mordiendo su pan. Y todos estábamos desayunando bien rico. Y él se pidió una baguette. La baguette cuesta súper poco, porque no hay nada dentro. Este pan, aquí está. Bonjour, Shadow. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿A ti? ¿Qué? Estás hablando español. No sé, no sé. Yo estoy repitiendo lo que me digues. Hazvik, ¿cómo te llamas? Ah, je m'appelle Gabriel. Ah, no, je m'appelle... Je m'appelle Ilan. Tu t'appelles Ilan? Je m'appelle Ilan, mon jerry. Je... Oui. Veinte... An. Vingt ans. Vingt ans. Vingt ans. Veinte ans. Veinte ans. Tengo veinte anos, amigo. Bueno, no podría ser porque este pinche Hazvik habla tan bien francés, pero él aprobó el examen. Gigi. Madre mía, no. No se puede. Ya? Es hora de examen final, chicos. ¿Estudiaron? Por favor, sí. Tienen que estudiar ya. Empieza. Ok. Última pregunta. Os gusta esta primera clase de francés con una imagen muy bien. Y ya que saben cómo decir piora en francés, ya está. Pueden responder esta pregunta muy fácilmente. ¿Ven que la pregunta anterior era realmente para responder a esta pregunta? Sí, voy a poner el archivo de la clase después en mi disco. ¿Vale? Entonces, muchos pensaron que, sí, es súper genial. La clase es muy piola. Bastante decían que está bien, pero solo bien. Y muy pocos dicen que es me o... O es una mierda. Bueno, a ver. Ahora vamos a ver quién respondió. Es una mierda para banerlos de Twitch. A ver. ¿Así se hace? No. Es una broma. Jajaja. Y bueno. Y hasta para esta primera clase de francés, chicos. Estábamos en Twitch cuando lo hice en directo. Entonces, síguenme ahí. Supongo que voy a organizar otro pronto, en una semana más o menos. Suscríbanse en YouTube y toquen la cosa que hace Ding Dong. Lo bueno de tocar la cosa que hace Ding Dong es que cuando voy a hacer un post en YouTube diciendo Empezó la clase de francés en Twitch, ustedes van a recibir una notificación. Quiero agradecer mucho a todos los que siguieron la clase de francés en vivo. Ha sido súper genial. Ya saben, piola. Y muchísimas gracias a todos los que miraron este video. No olviden darle un like si quieren ver más clases de francés así. Gracias por mirar el video y nos vemos en otro. Chao, chao.